Me estafó la papa rellena Estafador Oye, estafador Estafador Para pintar tu casa usas Es la brocha, la pintura Dale, dale, dale Esco pintador No, ya, ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién te pintas? Raúl tiene que salir de él Clóset Me estafó la papa rellena Estafador Oye, estafador Estafador Oye, estafador ¿Por qué me gileas? Está gilando Uno, primer barril Son gigantesco, dos Ay, Dios Escúchame Eso sí es inmenso Segundo Gigantesco ¿Por dónde subes para llegar a un piso en una... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 lo sabe